MEDITACIÓN Vamos a hacer la meditación, despertar la alegría. Para ello te propongo que te sientes en una postura de meditación que te permita estar presente y cómoda al mismo tiempo. Una postura en la que este rato puedas estar sin tensiones ni incomodidades. Y puedes observar cómo sientes tus pies en esta postura relajada y tranquila. Puedes observar cómo notas tus piernas y nalgas. Puedes sentir tu espalda, si es posible mantenerla en una postura que sea agradable y saludable al mismo tiempo para ti. Puedes notar tus brazos caídos y tus manos apoyadas. Y puedes también observar y notar tu cuello y tu cabeza levantados suavemente hacia el cielo sin forzar. Desde este lugar puedes comenzar a hacer respiraciones profundas a tu propio ritmo. Con una de ellas puedes aceptar este momento tal como es ahora. Más allá de tus deseos de cómo te gustaría que fuera aceptar la realidad completamente. Practicar el arte del permitir que la vida sea tal como es ahora. Con otra respiración profunda puedes conectar con tu cuerpo y soltar las tensiones. No las necesitas. No tienes que luchar ni defenderte de nada. Mantente tranquila y relajada. Y con una última respiración profunda conecta con tu respiración que como una ola del mar entra y sale de tu cuerpo libremente. Igual que la ola del mar entra y sale libremente de la playa. Sin que dependa ni de tu esfuerzo la respiración ni de tu voluntad. La respiración se hace por sí sola. Mantén aquí suavemente tu atención. Sintiendo tu cuerpo respirar. Y lleva la atención al centro de tu pecho. Y nota la respiración aquí. Y si puedes, lleva la atención también a donde está el corazón. Y te invito a que, mientras inhalas, visualices, que respiras la energía bondadosa de todos los que te rodean. Y cada vez que exhalas, permites que el aire al salir de tu cuerpo, te libere de cualquier negatividad. Inspiras bondad y exhalas negatividad. Y exhalas negatividad. Y puedes, ahora, hacer una práctica de imaginación y traer a tu recuerdo, a tu mente, una persona o una situación de tu vida por la que estés agradecida o estés agradecido. En silencio puedes decir algo así como estoy agradecido a alguien y nombras esa persona o estoy agradecido por y nombras esa situación. Deja que aparezca en tu mente una persona o una situación por la que te sientes agradecida. Invita a tu conciencia a que aparezca una imagen de esa persona o de esa situación. Y desde aquí experimenta y siente plenamente tu gratitud. simplemente deja sentir esta gratitud en tu cuerpo esta energía bondadosa que hay en tu vida. Y tómate un momento para enviar en silencio un pensamiento de agradecimiento a esa persona o a esa situación. o a esa situación. Y puedes repetir con otra persona o con otra situación parecida en la que te sientas agradecida. Te sientas agradecido. Trala tu memoria. Recuerda esa experiencia y las sensaciones de bienestar que te produjeron. Recuerda el sentimiento de gratitud que surgió en ese momento. y las sensaciones de Puedes alegrarte de ser consciente de estas experiencias, convencida del don único que es la vida. Continúa así un poco más, tal vez pudiendo reconocer una por una las bendiciones y la belleza que hay en tu vida. Continúa así un poco más, tal vez pudiendo reconocer una por una las bendiciones. Y puedes notar la sensación de bienestar que tienes en tu cuerpo ahora terminando esta meditación. Si lo deseas, como un experimento puedes hacer de esta meditación una práctica diaria de gratitud durante un tiempo, por ejemplo una semana. Y después observar los efectos que hay en ti, que hay en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!